El odio a Jesús Y poderoso El rey de gloria El rey de majestad Conmueve el mundo Con su estuendo Y nos asombra Maravilla El rey de gloria El rey de majestad Te haces últimamente El fruto es tu amor Tomaste mi lugar Vengaste tú mi cruz Tu vida dice ahí Amor en libre sol Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Gracias Señor Por todas las maravillas y donales Que has hecho con cada uno de nosotros Hay un corazón agradecido Tu vida dice ahí Me un corazón agradecido Porque no te odies Porque no te odies 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 Él se gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias su primer, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, entregaste tu mejor, tu vida diste ahí, ahora es libre. Jesús, Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí, gracias su primer, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, entregaste tu mejor. Jesús, tu vida diste ahí, ahora es libre. Jesús, Jesús te adoro, por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, gracias Jesús, gracias Padre Celestial, gracias mi rey eterno, no hay nadie como este Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. 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 Jesús.